¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial marido de Laura Fá y su triste secreto. Atentos a lo que os traigo, que creo que os va a interesar. Antes de nada, recordad de por favor compartir el vídeo, darle like y suscribiros si no estáis suscritos para tener más información y más noticias del corazón y la tele. Y hoy vamos a hablar de Laura Fá, que yo creo que es una de las periodistas más enigmáticas de la televisión. Básicamente habla de todo el mundo menos de ella misma. Pero hubo una vez que hice una entrevista donde se le fue un poco la lengua en Cataluña Radio, en concreto en un programa que se llama Programa XL, donde habla ya de su vida privada y cuenta datos muy curiosos, podríamos decir. Para empezar, el nombre de su marido, Daniel Estupiña. Hay dos medios que cogen informaciones diferentes de cuándo conoció a este señor, porque Lecturas habla del 95 y luego Tele 5 habla del 97. Pero bueno, lo que está claro es que llevan casi 30 años de conocerse. Se casaron en 2003 y a partir de ahí, según ella, fueron muy felices, pero han pasado mil crisis. Mil mierdas, dice ella, como muchas parejas, pero aún estamos aquí. Ha comentado orgullosa además. Me enfado mucho con él porque no me deja que lo cuelgue ni en redes sociales y se esconde porque da vergüenza. Hombre, yo le entiendo. Tiendo de mujer a Laura Fá, normal que no quieras que te señale, ¿no? Ella lo ha contado bromeando, pero es que vamos. Dice que le gustaría presumir de compañero porque es muy guapo. Lo de estar yendo y viniendo de Madrid han sido estos últimos años, en concreto más de 10, y dice que eso no ayuda a la convivencia. Pero también tienes que organizarte bien porque a veces me toca anular planes porque tengo deluxes. Bueno, era la época en la que tenía que hacer deluxes en Tele 5, que por cierto tiene casi 50 años ya la Profa. Lo tienes que trabajar mucho todo porque todo te puede afectar. Dice que tampoco se imagina viviendo con otro hombre. No viviría con ningún otro hombre porque no lo aguantaría. Ni me planteo tener ahora primeras citas con otro hombre porque la verdad es que he tenido suerte. Y bueno, es madre de los hijos. Son cosas que no se sabían. Incluso hay mucha gente que pensaban que tenía una novia. Yo había escuchado y yo, madre mía, pues flipar, ¿no? Los que más caña meten con los famosos y destrozarles la vida privada y tal, son los que más se esconden. Qué curioso. Qué cosas de la vida, ¿no? Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme. Chao, chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!